¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las jugadas más impactantes. Jugadas que si no fueran porque son profesionales saltaría el back. Así que vamos al lío. Vamos a ver lo que nos trae Tito Virre. Esta jugada la vimos no hace mucho y es que mata al que está defusando la bomba con ese maravilloso wallbar. Vale, Exile, ese no lo he visto. Ok, o sea, qué rayada, ¿no? Posición típica, evidentemente. Pero te da que pensar, ¿no? Si eres el que está holdeando y te llevas ese disparo, te rayas. Vale. Ok, mata al primer... ¡A los dos! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! Encima Zumpa, tío. Encima Zumpa. ¡Qué dolor de ronda! Bueno, Donk, el maestro de los humos. O sea, lo de este tío es una barbaridad a través de los humos, tío. Se va a llevar a más, ¿eh? Y se va a llevar a más. ¿Cómo es que de repente te suelta la manguera si cuela, cuela? Y ahí le tienes. ¡A Bodonk! Al amigo no le dan la mano, ¿eh? Al de la derecha. ¡Hostia, Hunter! Pobrecillo, ¿eh? Por cierto, tenemos que hablar de Nico. ¡Qué nivel lleva a Nico, eh! ¡Qué nivel! Malesi se ha rayado ahí, ¿eh? Nos vemos a Olof. ¡Olof! Y has hecho muchas de esas, anda. El tito Gerright, ¿hola? ¡Qué puto boniato la ha metido! ¡Qué cojones! Vale. Pues etapa, etapa, el tito Chisonar. Vamos a ver. Vamos a ver si un pola aquí que está expecteando. ¿Hay cámara lenta eso? No, no hay cámara lenta. ¡Ojito! Está hacia el Forrest, ¿no? Que habían hecho una Gaming House. ¡Qué locura! ¿Qué? ¿Cómo molan esas cosas, eh? Gaming House. De jugadores profesionales, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hostias! ¡Y el Rain! ¡Pamea el humo! ¡Ah! Yo estaba rayando diciendo, bueno, solo ha sido esa kill. Que se ha llevado tres el tito Rain. Que se ha llevado tres. ¡Jula! Ha tirado a Flash perfecta para salir. Pero te llevas ese moniato. Nav. De vuelta a Canadá. ¿Este será Dunk? Lo sabía, tío. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. ¡Lay down, dice! Bueno, en ruso, entiendo. A ver. Vale, bien. ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostias! Eso lo veis en una partida y decirme que no os rayáis. Gracias. Bueno, con la lateral. Venga. Brock y reventando a Liquid, tú. Menuda barbaridad, eh. Fua. Se alinean los tos, tú. Ah, esta de Boom Itch es una locura. Fijaros. ¡Bimba! Con la lateral. Se pusea el humo. Muy buena jugada, tío. Ruso, si no recuerdo mal. Vale, Frozen. Para disipar. Ahí lo tenemos. Y bueno, ahí. Simplemente spray, ya. ¿Se va a tirar alguno más? No. Vale, avisa a alguien saltando. Pensaba que se le va a pegar el otro, tú. Pero, Tecno. ¡El Mongol! Vale, con la pega 150. Coge Glock. Va a pegar un salto. Ahí lo tenemos. Uh, esa fue gorda, eh. Esa fue gordísima. ¿Y el Zero? Vale. ¡Qué barbaridad de bala! ¡Qué barbaridad! Y fijaros que va con seguridad a mirar otra vez apartamentos, tú. ¡Qué puta locura! Hostia, creo que es la primera vez que veo un coláteral desde esa posición, cabrón. ¿Vale, Monesi? Ok. ¿Arroz puchuchu? ¿Vale? Hostia, pero ha habido locuras, eh. La de Frozen a mí es la que más me ha impresionado con diferencia, tío. ¡Sorte, sorte! ¡Va dos! ¡Vala! ¡Va, va! Vale. Bueno, Kenny. Bueno, Kenny. Vale, tranquilo, Kenny. Que no se note. ¿Eso qué ha sido con la Tech-9? ¡Hostias! Yo es que me raya diciendo, ¿cómo le has matado una bala? Yo en mi cabeza había sido Wall-Ban, tú. Bueno, todos en medio, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a hacer un coláteral? ¿Se hace un coláteral con los de la derecha? Ok, Fallen. Cuidado, eh. Claro, no se te ocurre... Ay, porque la ha buceado, claro. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Torsey! ¡Cómo le gusta jugar en las ajaleritas, eh! ¡Cómo va! Yo lo hice en el Major, si no recuerdo mal, eh. El MVP, chicos. Del último Major. El inigualable. José Luis. Vale. Buah, esta jugada también fue buena. Creo que no consigue ganar la ronda, pero esta jugada fue loquísima también. Vale. Line-up, ahí lo tenemos. Cuidado. Coláteral, eh. De momento no hemos visto ninguna triple. Ni nada por el estilo. Buah, esta es loca, esta es loca, esta es loca. Tomad referencia, chicos. Tomad referencia. Oye, me están rusheando. Estoy solo. Pegas un par de balitos o tres y te vas. Triple de rain. Claro, se quiere meter la ventilación. Pues hay que pasar por el peaje, ¿no? Por el peaje rain. Y el Tito Santar es también demostrando. Vale. Back, 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 back. Buena, verdad que nada mal para llevar poco menos de un año. La verdad es que las cosas van muy, muy bien. A ver si a alguno les salta. Y con esto, chicos y chicas, me despido por el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado increíble. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. 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 Gracias.